Hola chicos, bienvenidos a Ana, Creando Ando Tutoriales. Hoy les traigo este video tutorial. Son estos no te quemes o asideras. O como le dicen ustedes a estos en su país. Estos tienen un diseño de pintura de taladera. Y un poco de cuir. Están pintados a mano, con pintura acrílica. Este diseño de taladera muy mexicano que a mi me encanta. Amo los diseños mexicanos. Y amo la pintura de taladera. Así como la hacen nuestros artesanos. Rindiendo un poco de homenaje a estos artistas mexicanos. Espero les guste. Así que vamos al video. Para empezar necesitamos una tela para el forro. Yo estoy usando este algodón camisero. En color azul marino. Y para la parte externa, esta manta bondeada. Que tiene un poco de acolchado. A mi me gusta usar estas telas. Son fibras naturales para la cocina. Ya que no queremos correr el riesgo de que se quemen o incendien rápidamente como el nylon. Creo que cuando hice el tutorial de la muñeca Gorgeous. Les comenté que cuando compré esta manta. Me la vendieron manchada. Y les dije que tenía que lavarla. Pues me parece que es el proyecto perfecto. Ya que como la voy a pintar. Tiene que estar muy limpia para poder aplicar la pintura. Así que voy a cortar las piezas y las voy a lavar. También vamos a necesitar un molde para el guante. Les dejaré el link en la cajita de descripción del patrón del guante. Igual puedes hacerlo a tu medida. Pones tu mano sobre un papel. Y dejas de 2 a 4 centímetros de más por todo el contorno de tu mano. Más un centímetro para la costura y el largo deseado. Y estará listo tu guante. Dobla la tela por la mitad. Y sobrepon el molde. Con la parte recta pegada justo en el doblez. Pon alfileres así no se te moverá y corta. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. Te invito a que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada que suba videos. También te dejo mis redes sociales para que vayas a seguirme. Ya que tenemos listo el guante. Vamos a cortar la tela que será el forro. Dejando 4 centímetros más en la parte baja del guante. Así como puedes verlo en las imágenes. Está más larga la parte baja en el forro. El resto son las mismas medidas. Y aquí tengo cortados mis dos cuadrados. De 16 por 16 centímetros. Y bien chicos, ya que está limpia mi tela. Voy a marcar este diseño de talavera con lápiz. Este mide 14 por 14 centímetros. Que serán justo las medidas de los cuadros cuando ya estén cocidas. Los voy a marcar en ambos cuadros. Y en el guante igual voy a dejar un centímetro de distancia de la orilla. Y empezaré a marcar. Y voy a hacer que vaya cazando el diseño de los cuadros en todo el guante. Así que dejen, voy a lavar mi manta y nos vemos para empezar a pintar. Ya lavados y también listo el diseño de talavera. Vamos a empezar a pintar. Yo estoy usando esta pintura acrílica en color azul cobalto. Les voy a contar que yo siempre he usado este tipo de pinturas para la tela. Nunca he puesto primer o algún sellador para fijar la pintura. Y no le ha pasado nada. La lavo en la lavadora y sigue igual. Tengo un juego de baño que hice hace varios años con esta misma manta bondeada. A la que le pinté unos árboles de cerezo con pintura acrílica. Y sigue tal cual. Y yo soy tan flojilla que la neta, solo el lavador alabo. Así que no corremos riesgos de perder la pintura. Claro, que si tú tienes pintura para tela o cualquier líquido sellador, úsalo. Solo les quería comunicar que a mí me ha funcionado. Aún así, cuando termine de pintar y seque, para sacar un poco el lápiz, voy a volver a lavar. Y ya verán que quedará súper bien fijada la pintura. Y pues nada, a pintar se ha dicho. Voy a usar este pincel y vamos a darle. Chicos, les recomiendo que den dos pasadas de pintura. Ya que la manta tiene las fibras muy abiertas. Y con la primera capa, la tela y el bondeado absorbe mucha pintura. Y con la segunda pasada, quedará muy bien fijo y vivo el color. Pensé que este sería un bonito regalo para el Día de las Madres. Aunque la verdad, mi mamá no hubiera admitido esto como regalo para el Día de las Madres. Ella hubiera querido un regalo muy personal. Pero si no tienes dinero para comprar un gran regalo para tu mamá, puedes hacer este. Aunque creo que el video llegará demasiado tarde para hacerlo regalo para ese día. Pero bueno, es una buena sugerencia. Ya están listos los cuadros. El guante aún está secando. Así que vamos a empezar a armar estos no te quemes. Corté guata del mismo tamaño que los cuadros para hacer un quilt o acolchado. Y como pueden ver, no pinté las ondas internas que tenía el diseño original que están viendo en pantalla. Ya que por ahí, vamos a marcar el acolchado. ¡Ay! Se me anda queriendo quebrar una uña y se me atore la guata. En fin, lo que haremos es con una regla y lápiz marcar esas líneas rectas por en medio de los diseños. Hasta formar un cuadriculado. Ponemos la guata y sujetamos con alfileres. Y vamos a pasar una puntada recta sobre las líneas marcadas con la máquina de coser. Estoy utilizando un hilo azul eléctrico. Creo que va muy bien con el color de la pintura. Y chicos, este procedimiento de quilt lo voy a realizar en el guante también. Ya que tenemos el acolchado listo, recorta un poco los excesos de guata. Y chicos, yo no voy a poner bies por toda la orilla porque a mí, en lo personal, no me gusta. Pero sí, le vamos a poner su asa. Corté un pedazo de tela de 4 centímetros de ancho que doblé por la mitad y después los extremos hacia adentro. Esta tela es la misma que estoy usando para el forro. Esta tira mide más o menos unos 40 centímetros. Y es para las dos piezas. Y vamos a pasar una costura por toda la orilla para cerrarla. Esta tira que tengo aquí mide 16 centímetros de largo para el asa. Esto depende de qué tamaño quieras tu asa. Así que tú ya decidirás si usas de 12 a 16 centímetros. Vamos a unir las piezas enfrentando los derechos de las telas. Prendiendo con alfileres y en una de las esquinas vamos a introducir el asa. Y vamos a coser a un centímetro de distancia de la orilla dejando un orificio para voltear por el derecho. A mí me gusta dejar este orificio justo en el centro porque me es más fácil a la hora de cerrar a mano con puntada escondida. Una vez cosida, corta los excesos de la guata. Así a la hora de voltear al derecho, la orilla no quedará con un borde muy grueso. Ya solo nos queda cerrar con puntada escondida o la puntada de tu preferencia y este no te quemes ya está listo. Es hora de coser el guate y empezaré por el forro. Vamos a doblar por la mitad y por todo el contorno a un centímetro de distancia de la orilla. Vamos a coser y lo mismo haremos con el exterior de manta que ya tengo listo aquí. Ya tiene el cuir y está cosido por toda la orilla como hice con el forro anteriormente. Y este lo vamos a dejar del lado de la costura para poder introducirlo de este modo en este otro guante. Así las dos costuras quedarán escondidas. Vamos a acomodarlo muy bien y obviamente van a sobresalir los cuatro centímetros de tela que dejamos de masa en el forro. Y estos los vamos a doblar hacia afuera para cubrir el borde del guante. Checa que esté muy bien acomodado y por todos lados sobresalga exacto los cuatro centímetros. Ya que estés seguro de esto, dobla la mitad hacia adentro. Este acabado tiene que tener un ancho de dos centímetros. Asegura con alfileres y haz esta operación por todo el contorno. Vamos a pasar una costura por toda esta parte con puntada recta en la máquina de coser. Chicos, estos no te quemes son tan fáciles que los puedes coser a mano. No es necesario tener una máquina de coser. Como este acabado, lo puedes hacer a mano con una puntada escondida. Por ejemplo, en mi máquina de coser no se puede introducir bien el guante. Lo tengo que coser de este modo. Ya sabes, no te limites para elaborar productos. Yo empecé cosiendo a mano. Tardé unos años para que mi mamá me comprara mi primera máquina de coser. Y siempre me dijo que no era mía, que era de la casa, aun cuando yo era la única que la usaba. Así que hazlo con tus manitas. Siempre y cuando tengas ganas, todo se puede realizar. Así nos queda terminado el guante. Creo que no les dije que cuando lo cosí, le puse el asa del mismo modo que lo hice en el cuadrado. Con el acolchado, la guata y la manta bondeada, queda súper bien para soportar el calor y no quemarnos con las ollas calientes. Me parece que es un excelente regalo para el Día de las Madres. Pero chicos, no alcancé a terminar este tutorial antes. Hoy es 8 de mayo y aún no termino de editar. Así que 9 o 10 de mayo estaré subiéndolo en el canal. Es que no calculé bien mis tiempos. Pero sí quiero decirles que disfruten de sus mamás. Ámenlas, cuídenlas mucho. No importa el regalo, ya que estamos viviendo muchas cosas en esta época de cuarentena y crisis. No importa el regalo, lo más importante es estar con ella. El amor que le demos, el cariño y los cuidados. Así como ellas nos lo vieron a nosotros. En la etapa de crecimiento y aún cuando ya estábamos bien labregones. Aún así se siguen preocupando por nosotros. Valórenlo mucho, por favor. Mi mamá hace dos años que ya no está conmigo. Y no saben cuánta falta me hace y cómo ha cambiado mi vida sin ella. Y como dicen por ahí, madre, solo hay una. Y el amor de madre es incondicional. Y creo que de la misma manera debemos retribuir todo lo que hacen por nosotros. Y como les comenté, mi mamá no hubiera admitido como regalo esto. No, 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 hijita. Yo quiero una joyita, una ropita, olla de pérdiz o unos zapachitos. Y claro que sí, madre. Eso y más se merece en nuestras madres. Pero a veces, chicos, no hay el dinero necesario. Y cuando no hay cosas materiales para dar, hay muchos DIYs que nosotros podemos hacer. Y ellas lo valorarán mucho. Yo le hacía muchas cosas a mi mamá de decoración para su casa o ropa. Y ella andaba por ahí muy orgullosa de mí presumiendo, diciéndole a sus amistades, mi hijita me hizo esto. Y yo, ya sabrán. Ay, madre, qué pena ajena. Pero está bien chido, chicos. Verlas felices. Y aunque no sea el día de las madres, hagan algo valioso para ellas. Que hay como ingan que ingan la vida. Así que aprovecha la cuarentena para darle una sorpresa hecha con tus manitas y materiales que tengas en casita. Y así demostrarle valorando el tiempo y amor que ella merece. Y después de tanto bla, 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 sin más, chicos, espero que este videotutorial les haya gustado. Y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba videos. Recuerden, subo un videotutorial a la semana. Y también les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que vayan a seguirme. Y si este video les gustó, por favor, regálame un dedito arriba que nada te cuesta. Y ya por último, te dejaré algunas sugerencias de videos que te pueden interesar. Hasta el próximo videotutorial. Adiós. Adiós.